Señor presidente, señorías, comparezco para fijar la posición de mi grupo en relación con las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley de medidas de reforma al sector público. Debatimos este que se ha venido a llamar el primer proyecto de reforma al sector público, pues al menos, según palabras de la propia consejera y según hemos debatido aquí ampliamente, este es solo el primer paso de este proceso de reforma al sector público asturiano. El Consejo de Gobierno así lo anunció, decidió acometer este proceso de reestructuración en tres fases, cada una de las cuales culminaría en un proyecto de ley propio. Ya entonces manifestamos nuestras discrepancias respecto a esta decisión. Para nosotros la reforma del sector público autonómico debería haberse realizado de manera integral, abordando cada uno de sus ámbitos constitutivos, entidades, organismos autónomos, empresas y fundaciones públicas, con el objetivo de redimensional el entramado institucional con el fin de garantizar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos actuales. Como hemos dicho en otras ocasiones, la necesidad de una reestructuración no implica discutir el servicio que se presta, sino el instrumento utilizado al efecto, que como no podía ser de otra forma, no solo puede, sino que debe de ser adaptado a la realidad del entorno, a fin precisamente de salvaguardar el servicio que se presta más allá de las circunstancias cambiantes que pueden imponer los sucesivos escenarios económicos. Por tanto, ese es el primer aspecto que desde este grupo quisiéramos destacar. Esta ley es solo un primer paso y por esa razón pueden estar seguros de que estaremos expectantes ante el próximo proyecto de ley que en esa materia se deberá presentar por el Consejo de Gobierno ante esta Cámara. Pero la reforma del sector público no puede demorarse por más tiempo y entre la decisión de dividir esa reforma que, repito, no compartimos y entre los retrasos que este primer proyecto ha tenido de por sí, entre otras cosas, por circunstancia de sobras conocidas por todos, que no voy a extenderme, se lleva acumulado un retraso que ya de por sí resulta poco justificable. Por esa misma razón es por lo que entendimos que al hablar de las enmiendas a la totalidad carecía de todo sentido, ya que este planteamiento al final no supondría más que demorar todavía durante más tiempo el acometimiento de una reforma que, como ya he dicho, nosotros consideramos necesaria. Así pues, y aunque discrepemos respecto a la decisión del Consejo de Gobierno sobre cómo debería abordarse este proceso de reestructuración en lo esencial, compartimos el planteamiento de este primer paquete de medidas, razón por la cual, y en concluencia con ese deseo de que no se produzcan retrasos adicionales, ya en su momento anunciamos nuestra intención de votar a favor del presente proyecto de ley, compromiso que hoy confirmamos. Aclaradas estas cuestiones, que consideraba pertinentes, cabe hablar ahora sobre la contribución de los grupos en el planteamiento de las enmiendas, la contribución de los distintos grupos a la conformación de este proyecto de ley. Por parte de nuestro grupo quiero consumir un breve tiempo para explicar cuáles han sido las líneas de trabajo que hemos desarrollado al abordar este proyecto y cuáles han sido nuestras aportaciones, que pueden resumirse en tres apartados. En primer lugar, un desarrollo más extenso del procedimiento de venta de participaciones de tutelaría pública, con el objeto de que tales ventas, en caso de producirse, se realicen por un valor objetivo razonable, previamente establecido y a través de un procedimiento de venta transparente y tras el cual el Consejo de Gobierno venga obligado a rendir cuentas de las gestiones realizadas. En segundo lugar, el establecimiento de un plazo concreto y limitado durante el cual se conceden las autorizaciones de venta y de liquidación de las empresas y de las entidades contempladas en la ley, no precisamente buscando ningún retraso, sino precisamente impidiendo que este retraso pudiese incluso trasladar a otras legislaturas las autorizaciones que damos en este momento. Y tercero, la obligación de que el Consejo de Gobierno presente hasta esta Cámara una ley de emergencias, que vaya más allá del mero diseño de la estructura del SEPA y que, entre otras cuestiones, garantice que el personal de emergencias goce de la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Bien, estas han sido nuestras aportaciones y en el trámite de la ponencia fueron incorporadas al proyecto de ley y, por eso, agradezco la generosidad de los grupos que apoyaron estas enmiendas para que fuesen incorporadas al proyecto. En cuanto a la valoración de las enmiendas que se han reservado para este pleno y que han sido defendidas por otros grupos, en los que hace referencia a Izquierda Unida, en fin, creo que son de entidad bastante menor. No compartimos la necesidad de que en el Consejo Rector, es decir, en el órgano ejecutivo de ese nuevo servicio público, estén presentes las organizaciones sindicales más representativas. Nos parece que hay otros ámbitos donde esa representación se garantiza, en todo caso, pero que no corresponde al órgano, digamos, ejecutivo. Y, en cuanto a sedes, en fin, no compartimos que dentro del ámbito del sector público tendrá que mantenerse una constructora que, en este momento, creemos que no cumple ninguna función desde el punto de vista del servicio público, que es lo que garantiza, que es, digamos, lo que justifica la presencia de cualquier ente, organismo, fundación o, además, en ese ámbito del sector público. Esas son las razones. Ninguna otra, pero digo que son de entidad menor. En cuanto a las enmiendas reservadas por el Grupo Popular, mire, en primer lugar, quiero decirle, señor Cuervas, usted decía que ustedes habían actuado con valentía. No se compasa esa valentía con luego el contenido de las enmiendas, porque ustedes lo que pretenden es incorporar cuatro nuevos entes a esa reforma del sector público, de siete que ya estaban recogidos. Ustedes quieren incorporar cuatro más, pero, en todo caso, en fin, eso no se compasa con ese mastodóntico gigantesco o esa versión de mastodóntico gigantesco tamaño del sector público autonómico. Deberían de haber incorporado un número muchísimo más amplio, si es que sus palabras viniesen acompasadas o sus hechos viniesen acompasando las palabras. Y luego, mire, hay varias cuestiones que usted ha deslizado aquí en el trámite de defensa de las enmiendas. En primer lugar, en lo que hace referencia a SERPA, que usted dice que entra en competencia con el sector privado y que, por lo tanto, debería de no mantenerse en el ámbito del sector público. Yo creo que no es solo el hecho de que se mantenga que haya competencia con el sector privado, sino que yo creo que el servicio público lo que tiene que buscar es la provisión de determinados servicios para la Administración pública al precio más competitivo posible, porque eso redunda al final en el beneficio de todos los ciudadanos. Es decir, en el caso de las actividades que se van a mantener dentro del servicio público, dentro de la actividad del objeto social de SERPA, ¿puede competir a mejor precio el sector privado? Si se puede hacer así, nosotros compartiríamos con usted esa necesidad. Pero es que dudamos mucho que la Administración pública pueda adquirir esos servicios que se van a seguir prestando por la entidad SERPA a mejor precio, si se hace del sector privado que si se hace del sector público. Y para nosotros esa es la justificación. Pero, por eso le digo, precio y mercado. Eso es lo que justifica el mantenimiento. Y en el caso, por ejemplo, de ITVASA, usted dice que se podría prestar por igual o mayor eficacia. Mire, hay distintos modelos. En el caso de las inspecciones técnicas de vehículos en el conjunto del país. Y yo creo que deberíamos hacer un análisis reguloso de cuáles son los modelos que hay en otras comunidades. Y en este caso, lo fundamental, lo que deberíamos de pensar es si esa certificación técnica de vehículos se presta en mejores condiciones al ciudadano, que es el perceptor de ese servicio, de forma más barata y en mejores condiciones con este modelo o con otros de los modelos que existen. Eso a nosotros es lo que nos interesa, saber si el servicio público se presta en mejores condiciones al ciudadano o no. Y en función de eso utilizar la fórmula de prestación. Provisión pública, provisión privada. Pero si hace un análisis riguroso de cómo se están prestando estos servicios de certificación técnica de vehículos en otras comunidades, creo que en este momento la inspección técnica de vehículos actuales es absolutamente competitiva y lo está prestando en unas condiciones, creo que, buenas y a un precio razonable y mucho mejor del que se presta en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, aquello que funciona, no sé si tiene algún sentido que por una cuestión puramente ideológica lo tengamos que deshacer y, por lo tanto, causar en este caso un perjuicio a los ciudadanos. Pero, mire, quería referirme fundamentalmente a un bloque de enmiendas que ustedes presentan, que son las que van registradas del 4.600 al 4.602, que hacen referencia a los procedimientos para la venta de sedes, de OASA, de Ibasa. Mire, yo en el anterior pleno se lo decía, creo que tienen una confusión con la división de poderes. La tienen y muy grave, porque veo que se manifiesta reiteradamente en todos los plenos y en todas las iniciativas que se plantean aquí. Y ustedes plantean ahí una autorización al Consejo de Gobierno para iniciar los trámites, para la generación de las acciones que posee en este caso sedes. Se autoriza al Consejo de Administración para iniciar los trámites para la generación de las acciones. Y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con carácter previo a la transmisión de las acciones, dará cuenta a la Junta General condiciones y persona adquiriente para proceder a su autorización. O sea que usted lo que plantea es que la persona que se adjudique las acciones de sedes cuente con una autorización política de este Parlamento. Es decir, no que se haga mediante un procedimiento transparente, reglado, normado, de evaluación de las ofertas y con el funcionamiento de la Administración pública como debe de funcionar. Es decir, garantizando la concurrencia y la libre competencia. No. Usted quiere hacer depender esa venta, y por eso quiere conocer quién es la persona a la que se enajena, cuáles son el nombre y cuáles son las condiciones, y a partir de ahí que sea una decisión política la que haga esa venta y esa adjudicación. Porque las decisiones que se toman en este Parlamento son decisiones de carácter político, no de carácter técnico. Y, por lo tanto, ustedes no creen en esa Administración pública que quieren independiente, ajena a la intromisión del poder político y que garantice esos procedimientos de libre concurrencia y de libre competencia. No creen en ella, porque lo que ustedes están planteando es algo completamente distinto, completamente diferente. Quieren crear la venta de esas participaciones del principal sector público sujeto a una decisión política del órgano legislativo, que es esta Cámara. Me parece un disparate. Y va en contra, vuelvo a decir, de ese criterio, de ese concepto de transparencia, de libertad de competencia y de libre concurrencia, que debería de ser lo que ustedes deberían de defender. No se puede apoyar esto. Creo que es un disparate que altera completamente esa teoría de la división de poderes. Y, hombre, sinceramente, con lo que estamos conociendo, claro, me parece que inciden ustedes en algo que, desgraciadamente, fue práctica cuando ustedes gobernaron el Gobierno del redivivo, señor José María Aznar, aquella venta del sector público a los amigos de Pupitre, con una decisión política. Aquello fueron decisiones políticas, aquello fueron decisiones políticas de las que estamos conociendo ahora en qué condiciones se produjo. Y ustedes quieren reproducirlo aquí, ahora, mediante estas enmiendas que traen a la Cámara. Y yo no estoy dispuesto a apoyar eso. Me parece que aquello fue un absoluto dislate. No lo voy a llamar de otra manera. Y yo creo que, cuando haya enajenación del sector público, hay que hacerlo mediante un procedimiento reglado, normado, con valoraciones objetivas, con transparencia y defendiendo la libre concurrencia y la libre competencia. No lo que quieren hacer ustedes, no lo que hicieron ustedes cuando tuvieron ocasión de gobernar y con mayoría absoluta, ya digo, a través de las adjudicaciones a los amigos de Pupitre del renacido señor José María Aznar. No quiero que aquí se vuelva a repetir esa historia y por eso no puedo apoyar sus enmiendas, por eso voy a votar en contra. Muchas gracias.